Respecto a la educación sexista, díganos maestra, ¿cuál es su opinión sobre el sexismo que existe en el sistema educativo? Yo creo que es un tema que hay que tratarlo día a día, en todo momento, en todas circunstancias de la que podamos aprovechar dentro de nuestros contenidos, porque no podemos bajar la guardia, es una constante que se debe ir, no solo ya en la palabra, sino en el accionar, tenemos que llegar ya a unir la palabra con el accionar, no solo decir no violencia a la mujer, no sexismo, sino llegar a ejecutar aquello de lo que hablamos, y dentro de educación no tiene fin, no tiene fin, porque creerán muchas veces en el colegio peleamos, debatimos, charlamos, conversamos, pero no sabemos la familia, a veces la familia no conoce estos aspectos, entonces el alumno regresa a casa y ve a otro ambiente del que le hablamos en clases, ¿no? Entonces, de ahí es la constancia que debemos tener con estos temas. ¿Tuvo alguna experiencia, maestra, que nos pudiera contar o alguna anécdota sobre este tema? Me gustaría hacer un poquito de hincapié en la relación que tengo entre los contenidos de literatura y cómo los trato. Me viene ahorita en este momento, por ejemplo, a Raúl Botelo con Borrachera Verde, por ejemplo, donde vemos claramente el maltrato hacia la mujer. Por ejemplo, Otelo, que es una obra de teatro clásica, o Edipo Rey, ¿no? Y si vamos a Otelo, en Otelo vemos el feminicidio en las peores expresiones, y que si lo trasladamos a esa temática, si la trasladamos a esta temática a la actualidad, es como que no hayamos avanzado mucho. ¿Cuántos feminicidios se dieron hasta la actualidad? ¿No? Entonces, que lejos de Otelo no estamos en la forma en que Otelo asesina, ¿no? Entonces, no estamos lejos a cómo los feminicidas terminan con la vida de una mujer. Entonces, voy, intento de todas las obras que debemos leer, hacer el enlace con nuestra realidad. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué aconsejaría a sus colegas, maestros, para poder eliminar el sexismo, este tipo de discriminación en el sistema educativo? Yo querría, de todas las formas, que los profesores, las profesoras, hagamos ver una realidad a nuestros estudiantes, desde la perspectiva o el área del saber en la que se encuentren, ¿no? Porque esta lucha no debe ser solo de algunos, tiene que ser una constante entre todos. Por ejemplo, cuando dicen, mami, ¿en qué te ayudo? Mami, ¿te lo lavo los platos? Por decirte, ¿no? Yo querría, y es lo que intento en mi familia, que no, no digan, te ayudo, mami. No, que entre mi hijo y me diga, no, mamá, no te preocupes, yo lavo. Como parte integral de aquello. Y me gustaría que dentro de la educación con mis colegas llegaríamos a hablar un mismo idioma para poder transmitir una misma idea, ¿no? Esto de nivelar, de eliminar estereotipos, de no señalar. Por ejemplo, hay una alumna que en Quinto hicimos monografías este año. Una de las alumnas lo expresaba, es como que ya señalan el camino. Prebásico, básico, secundaria, la universidad, matrimonio. No, y le digo, no, no debe ser así. Debemos comenzar a pensar diferente. Quieres ir a la universidad es importante, pero no porque esté señalado tu camino. No, sino porque quieres ir porque tienes un sueño que realizar. El matrimonio, ¿por qué siempre el matrimonio y el hijo? No, no ya, aunque sea poquito, ya están las personas cambiando también en ese aspecto. La palabra unida a la acción, ¿no? Así como ustedes lo están haciendo, proponen algo, lo ejecutan, y están llegando ya ahora a esta otra fase, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Cómo crees vos que tu maestra promueve una educación no sexista? Creo que la manera de hablarnos, por ejemplo, como somos una escuela de puras mujeres, siempre nos incentiva, nos dice que no por ser mujeres somos menos, tenemos menos derechos o simplemente no los tenemos. Creo que son nuevos tiempos y hay mujeres que lucharon por lo que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, la profesora nos hacía hacer marchas, nos hablaba, hacíamos debates sobre diferentes temas, también hacía charlas con cursos inferiores. No nos incentiva simplemente a nosotras, sino que incentiva a las demás personas. Siempre nos habla, no es, como por decirle, un tema y se va solamente a eso, sino que va a varias ramas y nos explica muy bien, nos habla, no solo eso, también nos escucha. Y siempre está al pendiente de cada una de nosotras como mujeres y siempre dispuesta a enseñarnos, ¿no? No… 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 Gracias por ver el video.